El Círculo de la Ciencia ¡Gracias! 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 Agradecer la presencia de los invitados especiales. El contador José Subodoro Corro. ¡Bienvenido! Contamos con Antonio Echeverría Domínguez, presidente del club, Tigres de Ávila. También se encuentra con Antonio Echeverría. José Luis Echeverría, también directivo del club Tigres de Ávila. Muy brevemente, para continuar con la jornada 1 de la temporada 2023-2024, agradecer en primer lugar a ustedes, agradecer también a las autoridades, sobre todo a Carolina Lugo, la directora del equipo que estamos seguros que invirtiendo en proyectos como Tigres de Ávila, contribuimos al desarrollo social del Estado y del país. Por último, con el permiso de los equipos presentes y de ustedes, en nombre de Tigres de Ávila, vamos a dedicar esta temporada y a la invitada del ingeniero Enrique Echeverría Domínguez del equipo Tigres de Ávila. ¡Gracias! 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 Entramos a la temporada 2023-2024 con el pie derecho. Los Dorados es un equipo que merece todo nuestro respeto porque es un equipo con mucha técnica y mucha calidad de fútbol. Pero ahora nuestros muchachos se batieron como los grandes y tuvieron un triunfo muy merecido. Dos uno, se nos fueron dos, uno que pegó en el triángulo y el otro pues le falló la pata. Un calcetinazo pero así es el fútbol. Muy contentos todos los aficionados, los papás, los abuelitos, los tíos, los hermanos, porque Tigre de Álica es un equipo auténticamente Nayarita. Y ese fue el compromiso que yo hice y fueron las instrucciones que yo di. Si le vamos a entrar al fútbol, que sean solamente Nayaritas para volver a ser la cantera nacional como cuando en Lecheras, el Cuervo, el Diablo, el Coño y etcétera, etcétera. Muchos de ellos, Marcelino, Ramón, muchos de ellos escalaron las grandes ligas, incluso Marcelino ya está en la historia del fútbol al haber metido el gol de empate a Italia. Claro. Y entonces estamos demostrando que tenemos cantera, estamos contratando a los mejores técnicos, también, o son Nayaritas o ya son Nayaritas por adopción. Hay muchos que llegaron muy chamacos, que se enseñaron a jugar fútbol, que estudiaron fútbol y que hemos tenido el agrado de que estén con nosotros. El fútbol es definitivamente el deporte más popular en Nayarit y en el mundo. En el mundo, en fin, yo fui pelotero, en el 52. El fútbol, francamente, yo no lo conocía. El fútbol. Yo les platico a mis hijos que había dos estadios, pero pues este, un gobernador muy rata, se los tomó. Este, el fútbol estaba lleno y el fútbol había cinco gentes y de veras había gente de Bellavista, de Puga, del rastro, de la, de Luz y Fuerza, y pues francamente yo no sabía qué era el fútbol, pero tengo que reconocer que es el deporte del pueblo, para el pueblo, y es el deporte más popular en el mundo. Creo que sí, en este caso, el grupo Alica, obviamente, va a apoyar cualquier deporte, porque fueron ustedes la imagen de la Liga Invernal de Béisbol Nayarita el año pasado. No, y fíjate, la única vez que Nayarit ha sido campeón nacional en segunda y en tercera, aquí está el subdirector, mi hermano, más descanse, era el presidente, y fuimos campeones segunda y tercera división, y desgraciadamente nos robaron una enchapa del triunfo, porque según dijo el presidente de la federación, que ya estaba comprometido con el gobernador, y pues yo, enojado, le recordé a su mamacita. Don Doño, en el tema empresarial, ¿qué sigue para las empresas del grupo Alica apoyando a los jóvenes? Ahorita estamos muy metidos en el fútbol, ya tenemos el equipo femenil, acaban de inscribirse 80 niñas, no, como 200, 200 niñas, y ahorita estamos apenas platicando con ellas, con los papás, que nos tengan confianza, porque queremos de veras hacer también un equipo femenil ganador, y que la gente, que los Nayaritas, nos sintamos orgullosos de que nuestras hijas y nuestros hijos son realmente grandes departistas. ¿Se habla de una instalación propia ya para el lado de Jalisco? Allá, en frente de la UTE, nada más que a veces hay lana y a veces no hay lana, y ahorita estamos esperando que haya lana para empezar la construcción, por eso les pido que sigan tomando Coca-Cola. Claro que sí, muchas gracias Don Doño, gracias, éxito. Gracias. Nicolás Echeverría, Becerra, un triunfo, un arranque de temporada, como lo habían planeado, sí, fue un partido muy duro, quizá el más duro que tengamos en el grupo 15 que nos corresponde, Dorados, como saben, es filial de un equipo de mismo nombre en la liga de expansión, entonces ellos tienen más facilidades, tienen instalaciones muy buenas, tienen todo para poder ser los deportistas que son, sin embargo, para esta temporada armamos un buen cuadro, hicimos muy buen equipo con los entrenadores encabezados por Levi Flores, y pues se vio los resultados en la cancha, los muchachos dieron todo, dieron todo allá adentro y se nos dio el resultado, esperamos que así sigamos a lo largo de la temporada. Oye, Nico, parte importante para que el jugador se sienta tranquilo, independientemente de la liga, de la tercera, segunda, primera liga de expansión, es el trabajo de los directivos, ustedes están trabajando con todo para que los muchachos solamente piensen en lo deportivo. Sí, mira, desde un inicio, desde que empieza Tigres de Alica, con la intención del presidente Antonio Echeverría Domínguez, mi padre, es apoyar en todo lo que podamos a los muchachos, brindarles las facilidades para que el protagonismo se lo lleven ellos, el protagonismo no lo llevamos nosotros de grupo Alica, no lo llevamos los directivos, queremos que Tigres de Alica sea una plataforma para impulsar a los jóvenes a que sean profesionistas en el más alto nivel del fútbol mexicano y sobre todo que puedan abrirse más horizontes para ellos. Siempre lo hemos dicho y lo hemos reiterado que estamos seguros que de proyectos como Tigres de Alica no van a salir únicamente futbolistas profesionales, sino que van a salir también profesionistas, médicos, abogados, contadores, que van a contribuir al desarrollo social del estado de Nayarit y de México. Oye, le apostaron a un cuerpo técnico local. Sí, mira, traen mucha experiencia los muchachos, en el cuerpo técnico está Daniel Flores, Leví Flores, Omar Ávila, el doctor Miramontes, Memo Castañeda, Perdón, Memo Ortega, Ray, entre muchos otros, expandimos el cuerpo técnico. Como te comentaba mi papá hace un rato, ahorita ya tenemos aproximadamente 200 muchachos entre hombres y mujeres y pues esperamos que esto siga creciendo. ¿Qué más sigue? Sabemos que sigue el torneo de la tercera división profesional, pero también van de la mano con el fútbol amateur, las ligas juveniles. Sí, ya la próxima semana es la inauguración del sector amateur aquí. También vamos a meter en el sector amateur, vienen seis categorías varoniles y una femenil. Es el primer año que abrimos la femenil y pues de igual forma vamos a brindarles todo lo que nosotros podamos para que puedan dar lo mejor. Y en lo personal, Eko, tu aspiración, sabemos de que estás ahí trabajando bien duro para que algún día... Mira, mi aspiración ahorita es contribuir al desarrollo social y creo que lo estamos logrando. De la mano con el grupo Alica, con mi padre Antonio Echeverría Domínguez, tengo los mejores ejemplos con mis padres, nos han inculcado siempre el amor por Nayarit, el amor por la tierra y ayudar a quien más lo necesita. En esta ocasión Tigres de Alica es un proyecto social, no lucramos con el proyecto y sobre todo hemos hecho alianzas tanto con empresas de grupo Alica como con las autoridades, como lo mencioné hace un rato. Agradezco infinitamente el apoyo a la directora Carolina Lugo que a través de la INCUPI nos ha permitido desarrollar este proyecto en donde pues no contamos con nuestras instalaciones. También la buena intención que tiene el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, entonces gracias a todas esas alianzas, gracias a la buena voluntad que existe ahora, es que se logran proyectos como estos. Algo más que nos quieras comentar, aparte del fútbol, ¿hay otro apoyo para otro deporte? Para todos los que nos lo soliciten, ya lo dijo mi papá, siempre y cuando hay alana pues vamos a apoyar, entonces quien necesite apoyo que por favor nos busque, invitar a toda la sociedad a que vengan los partidos, a que se unan los deportistas, a Tigres de Alica y comentarles que no queremos hacer rivalidad con otros equipos, queremos hacer alianzas para sacar a los mejores futbolistas de este proyecto. Oye, yo te quiero comentar nada más que el grupo Alica tiene una subcampeona mundial, Paola Bueno, gracias a ustedes. Correcto, sí, nos da mucho gusto que personas como Paola triunfen, de hecho pues fue un apoyo que no hicimos protagonismo, tú lo sabes, pero se le dieron las cosas a la muchacha, pues que sigue para ella formarse como persona, que tenga su familia y esperamos que vuelva Nayarit para contribuir a proyectos como estos. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Qué nos puede decir? El del rival, que es un rival extremadamente complicado jugar contra ellos, que tienen más tiempo de trabajo, que tienen más base de trabajo. Realmente no digo que sean mejores jugadores, para nada, al contrario, estamos trabajando para eso, para jugar de todo a todo contra esos equipos y lo que hoy lo demostramos y sacamos los tres puntos en casa. Unos jóvenes entusiastas, no bajaron la guardia por ahí, levantabas el ánimo con gritos, con ánimos, y ellos mismos se pasaban porque traen una misma idea. Sí, el trabajo, el trabajo de día a día lo conocen, lo conocen de sobra. Y más allá de jugar con un jugador menos, el trabajo lo tienen que hacer y que realizar. Claro. Ellos son los actores principales y darles el debido reconocimiento por el esfuerzo que vendieron. ¿Qué nos puedes comentar de tu equipo técnico? ¿Perdón? Está por ahí como nutriólogo Albert, está en terapias, está CEN. Es un equipo también grande, pensando obviamente en cubrir todas las necesidades del jugador, lo que única y exclusivamente se dedique a jugar. Oye, amigo, ¿has pensado en que gente tan poderosa como Don Antonio Echeverría, él tiene dinero para traer gente de otros lados, extranjeros inclusive, y le apuesta a los locales? Sí, sí, no, 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 la verdad es que la confianza nos la han brindado y no solamente a nosotros como cuerpo técnico. Él, desde la primera plática que tuvimos con ellos, es ver por el jugador Nayarita, primero que nada. No hay otra cosa que dice él, más de que enviar al jugador Nayarita, brindarle la oportunidad, que tengan la posibilidad de mostrarse y que alguien los ve y tengan la posibilidad de emigrar a otro lado, ¿no? Siempre pensando en mejorar. Primera jornada, falta muchísimo. No, no, son tres vueltas ahora. Pero siempre es bueno comenzar con triunfo. Lo bueno te da la tranquilidad de trabajar con más, de ver de manera más objetiva la semana del trabajo y planificar de mejor forma, sin presiones. Ok, ¿está trabajando aquí en la unidad deportiva o dónde va a trabajar? Todo el resto de la semana estaremos en el INCUPIT por la tarde. En la cancha sintética. ¿A qué hora es? 3.30 en el INCUPIT. Todos los días. Sí. Muchas gracias. Al contrario.